Bueno, pues hoy os traigo algo diferente al canal, ya que hemos cambiado de bici, lijamos al campo, y nos metemos en asfalto, os voy a enseñar hoy el recorrido de la Rotor Serra del Norte 2022, del trayecto corto. Son unos 85 kilómetros, con 1500 aproximadamente, y nada, empiezan en Buitrago, subimos a Manjirón, Manjirón, vamos a las antenas de Robledillo, bajamos a la Puebla, subimos la Puebla, y para abajo. Ahora mismo acabamos de salir de Buitrago, y estamos ya en la primera subida del día, es nada, nada más empezar. Aquí subiendo a subidita suave, pero subidita al fin y al cabo, que nos lleva de Buitrago a Manjirón, aquí volteando el pantano. Todo el pinar, todo el río, zona muy bonita. Y que los que no vayáis a Machete, pues podéis disfrutar de las vistas y del paisaje. La ruta, si no nos la tomamos con calma, se nos va a hacer dura, pero pese a que solo son 85 y 1400, pero la subida a las antenas de Robledillo es dura. La bajada, hace mucho que no la hago, pero el asfalto estaba muy muy mal, con lo cual es una bajada que en vez de descansar va sufriendo. Y luego tenemos la subida al puerto de La Puebla. No es de los más duros, pero se las trae. Y nada, os dejo ya de molestar. Y os dejo con algunas imágenes. Venga, espero que os gusten. El kilómetro 6, más o menos, 7, depende de donde yo he salido un poquito antes. Pero bueno, pues eso, en el kilómetro 6-7 cruzamos el pueblo de Manjirón y nos dirigimos hacia la presa del Villar. Y ahí ya empieza para arriba hasta Robledillo de la Jara. Y luego dirección La Puebla. Bueno, pues aquí estamos en la presa del Villar. Una de las, para mí, más bonitas de la Sierra de Madrid. Y mirad lo que nos encontramos aquí en el asfalto fresado. A ver si no tenemos problemas con las ruedas. A ver si de aquí hay... Hombre, queda un mes. Así que supongo que de aquí a un mes estará arreglado. Pero vamos. Joder. Bueno, lo que quería enseñaros la presa no hemos podido. Nada. Seguimos. Bueno, pues acabamos de pasar el kilómetro 15 aproximadamente. Y aquí ya comienzan las hostilidades. Nos dirigimos ya a Robledillo, enfilados. Y aquí ya, después de un inicio muy suave, muy favorable, aquí comienza lo duro. Bueno, vamos a empezar ya la chicha de verdad. Ya hemos llegado a Robledillo. Ahora vamos a subir a las antenas. Y en 27 kilómetros estamos en el puerto de la Puebla. Menos mal que no son 27 kilómetros subiendo. Es que si no... Nos da algo. Nada. Esta subida son casi 3 kilómetros. Bueno, 2,5. Y ascendemos pues 140 metros. No es mucho. Pero tiene un par de... De curvas, de rampas. Que son bastante jodidas. Aquí tenemos una zona un poco... Trampa. Bueno, pensamos que... Que ya está. Pero... Nos queda lo más jodido. A ver aquí una curva de herradura. Que no recuerdo si se ponía... Al 12. O al 15. De desnivel. Y luego otra. Arriba. No. 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 al 11 vamos ahora mismo imaginar cómo se va a poner ahí ah ah Es una subida dura Pero vamos ¿Qué se puede hacer? Al trantrán Pero se hace bien No tenemos Como os he dicho antes Que más ya todos los cartuchos Porque llevamos apenas A ver que lo miro No llegaremos a 20 kilómetros 18 Y bueno Ya la prueba Si puede que sean 20 Y nos faltarían todavía 65 kilómetros Y pues más de 1000 de desnivel O sea que El que llegue aquí fundido Lo va a pasar mal Muy mal Nada más coronar las antenas Tenemos una bajada Larga Pero yo os recomiendo No arriesgar Ir despacio Porque Aunque el asfalto Tiene muy buena pinta Está muy mal estado Está muy mal echado Vamos dando gotes Tenemos que ir buscando Continuamente El por donde ir Y pues bueno Podemos tener Si vamos Muy rápido Podemos perder El control de la bici Y tener un Pues un serio problema Y nada Lo que os decía antes Las vistas Pues son simplemente Espectaculares Y los dejo con ellas No mucho Que se me acaba la batería Y los dejo Ahora ya toca, nos hemos quitado esta bajada infernal y ahora toca subir otro poco, no mucho, repechino, pero bueno, nos dirigimos ya hacia La Puebla, ya no estamos lejos del pueblo de La Puebla y para el plato fuerte del día, como es el puertecito, nada, que no meta miedo la señal, al 14% del nivel, un repechín. Ya vamos a empezar la parte dura de este repecho, que nos quedan 600 metros de repecho al ocho de medio, así que os podéis imaginar la curva esta que viene. Ok. 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 Eh, copón Nada, como os dije antes Ya estábamos en la zona dura Y se nota Repechos duros Que parece que no Pero vamos subiendo al 7, 8 Y pica Hombre, en grupo Se va mejor Pero aquí Tiene igual ir en grupo Que si va sin piernas Vas a sufrir Y mucho Más En junio Como se hace un día bueno Vamos a pasar calor Si sale un día malo Como el año pasado, por ejemplo Que llovió Hizo frío, hizo viento Pues no Pero como salga un día bueno Yo os recomiendo Dos Dos bidones Y a beber agua Yo hoy me he traído solo uno Y voy Racionándola un poco Ahí ya tenemos un Sub y baja Hasta la Puebla Que nada Aquí Pues igual Paisaje muy bonito Firme en mal estado Y con cuidado No hay otra Pues seguimos con los Falsos llanos Repechitos Y demás Camino en la Puebla Estamos cerca Pero este Este tramo se hace Se hace pesado Tengo otra bajadita Para descansar un poco Y enfilar el puerto de la Puebla Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora cuando empiece la subida de verdad, ya lo vemos. Llegamos a la puebla y nada. Todo para arriba. Y ya lo vemos. Y ya lo vemos. Ya hemos salido del pueblo, de la puebla. Ahora la rebundancia. Y nada, ya empezamos a darle para arriba. Con calma. Ahí. Que es largo. Hasta allá arriba, aquellas dos antenas que no sé si se ven. Tenemos que subir. Así que venga. Aquí en el puente, aquí en el puente, puentecillo este, es donde empieza el puerto realmente. Aunque empiezan nada más salir del pueblo. Pero bueno, lo duro empieza aquí. Así que nada. Piano, piano. Y nada. Y nada, yo aquí sigo. Con mis setas. Con mis setas. Cada vez más para arriba. Cada vez más desnivel. Pero bien. Vamos bien. Bueno. Y nada. Si os fijáis, no sé si se aprecia. va todo por allí hasta el fondo y luego sube todo nos queda todavía 4 kilómetros y medio y el sol aprieta ya pero bueno es lo que tiene seguimos aunque no se aprecie porque en este tipo de cámaras de acción los desniveles no se aprecian pero vamos subiendo bien vamos aquí al 6-7 luego viene así un llanito o bueno falso llano porque nos baja del 7 al 4 al 6 pero que seguimos subiendo nos quedan 3 kilómetros 600 y 200 metros para arriba ni tan mal aquí ya se nos han ido los árboles en este tramito salimos a cielo abierto pero y nada seguimos subiendo allá abajo tenemos el pueblo de la puebla no sé si se ve ahora aquí en esta curva un poco y aquí ya en mi espalda vemos la cima ya ya la vemos casi aunque nos falte mucho no se ve el pueblo está aquí metido pero vamos la verdad que yo me crié por esta zona y la puebla era nada dos casas mal puestas era imposible casi venir aquí y se centraron en el turismo rural ya tienen un pueblo es una maravilla bonito bien montado ya podían aprender el resto de pueblos de la zona que muchos se están dejando se están dejando ir se están dejando morir tenemos aquí pues muchas posibilidades de de turismo de para que la gente joven tenga un futuro no como yo que me tuve que ir cuando me tengo que buscarme trabajo bueno no se aburro lo dejo con con la subida la parte más más dura que es esta curva herradura en esta curva ya termina la parte más dura del puerto nos quedan los dos últimos kilómetros que aunque son para arriba pero son más suaves no son tan duros joder la curva bueno el día 5 seguramente subáis todo bastante más rápido que yo porque yo lo de subir como que no llaneando y para abajo bueno me puedo medio defender pero subiendo es una tortura os había dicho que había terminado la parte dura pero bueno aún nos quedan un par de zetas que aunque no son tan duras ya como toda esta parte que acabamos de pasar tiene sumiga también son más suavecitas pero bueno hay que pasarlas como todo bueno esta última no la recordaba yo no tiene buena pinta bueno en los últimos 700 metros del puerto justo tenemos una pequeña vaguadita donde descansar un poco pero nada 100 metros y ya los últimos 700 pica para arriba suave al 2-3-2-3 pero para arriba nada y llevaremos ya pues unos 45 kilómetros o sea mitad ruta y 1100 casi todo el pescado vendido en cuanto a a subida y ahora ya una vez que coronemos bajada bastante rápida hay que tener cuidado ya lo sabéis y ya vuelta a paredes el zosa roblevillo y bajo no sé si las vueltas por el mismo sitio pues nos lleva en vez de por la presa del villar por la de puentes viejas no me he fijado en el track ahora a ver para dónde nos manda vale ahora fotito de rigor en el cartel y para abajo y ya sabéis, precaución en la bajada que vamos muy rápido y una caída nos puede hacer mucho mucho daño no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bajamos un poco dirección Gandullas, Piñuecar y nada, tenemos que desviarnos hacia paredes, paredes cerradas, donde nada, tenemos un pequeño repechín. Ya hombre, que si nos hemos apretado en el inicio de la ruta y en el puerto, pues lo mismo se nos hace bolilla, es un kilómetro. No es mucho, pero lo mismo lo podemos pagar. Es un kilómetro muy facilito. Bueno, no tiene nada, pero bueno. Ah, para el que no conozca esta zona, por aquí hay el... está el frente del agua de la guerra civil. Y toda esta ribera del río Lozoya está plagada de bunkers. La verdad, hay alguno que sí que está un poco mejor conservado, pero igual. Que se podía tener todo bien, buen estado y ser una fuente de ingresos para la zona. Pero bueno, tema político, no vamos a meternos porque no nos conviene. Lo que os decía, aquí tenéis un antiaéreo. Allí tenéis otro. Y luego por aquel monte, que hay una ruta muy chula, la... la ruta del agua. Se va... se van viendo muchos también bunkers, muchos antiaéreos, mucha edificación de la guerra civil. Pero ese hay que hacerla... en MTB, con bicicleta montaña. O con gravel, claro. Con gravel también se puede. Vamos de... de atravesar paredes de buitrago. Y ahora nos dirigimos a la serrada. Finalmente volvemos por... por el mismo sitio, por Robledillo. Y por la presa del Villar. Me jode, porque... ahora está... mal. Y es un coñazo pasar por ella, pero... pero bueno. Es lo que toca. Y tenemos otro pequeño... una pequeña subidita. Entre... paredes y cerrada. nada, pero... un par de rampas duras. Y luego subida muy... muy tendidita, muy llevadera. la dura va a ser luego... de la presa del Villar hasta Manjirón. se puede... se puede... se puede hacer dura. ahora llegamos a Berzosa. Y nada, seguimos con los... los sube y baja, acumulando metros. ni nada. Quedan... 20 kilómetros para llegar a... a Uytrago, más o menos. Y... y esto ya está, ¿eh? ¡Ya! Me estoy quedando sin batería. No sé lo que... lo que más voy a poder grabar. Intentaré grabaros lo... lo más interesante de aquí al final. Y ya está. Bueno. Espero que os haya gustado. Y nada, ya sabéis. Si os gustan los vídeos. Y queréis que suba más de carretera. Pues nada. Darle al like, suscribiros. Y ponérmelo en los comentarios. ¡Hasta luego!